Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy voy a explicaros muy rápidamente sin marearos demasiado cómo tengo configuradas mis cámaras. Es decir que la posibilidad que te da Fuji de personalizar muchos de los botones que tienes en el panel de mandos, por así decirlo, me parece una idea estupenda porque me permite adaptar la cámara a mis necesidades y digo mis necesidades como cualquiera de vosotros vuestras necesidades, con lo cual una cámara con unas mismas prestaciones y unas mismas funciones es completamente diferente según el usuario que la esté manejando y según el uso que le dé ese usuario, con lo cual a mí particularmente me parece una idea magnífica. Todas las cámaras que yo tengo, el 90% de los botones son la misma función en cada una de las cámaras porque sería absurdo que yo un botón sirviese para una cosa en una cámara, para otra en otra, porque me volvería completamente loco. Entonces el 90% de los botones sirven para lo mismo, como digo, en cada una de mis cámaras, salvo algunas diferencias. Voy a usar de referencia la X-H1 porque es la cámara más reciente que tengo, la he adquirido hace relativamente ni dos semanas creo. Y voy a empezar por este botoncito que tenemos aquí delante, que es un botón que está al lado de la empuñadura, entre la bañoneta y la empuñadura y que yo lo he configurado para activar o desactivar la estabilización integrada de la cámara. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones en las que fotografío, pues no necesito ningún tipo de estabilización en el objetivo porque o bien el objetivo está ya estabilizado y estoy muy acostumbrado a hacer fotos incluso a velocidad lenta sin que me trepide la imagen o porque la luz y la velocidad de obturación que estoy usando es tan alta que usar la estabilización pues tampoco yo para mí no le veo demasiado sentido. Lo tengo puesto aquí, ¿por qué? Porque al tenerlo desactivado pues ahorro un poquito de batería y cuando lo necesito simplemente no tengo ni que desplazar la mano ni mover ni un solo dedo porque lo tengo al alcance del dedo de uno de los dedos aquí en la empuñadura para pulsar el botón y activarlo o desactivarlo. Lo activo cuando voy a usar velocidades un poco más bajas de lo normal y si prefiero asegurarme a que la foto no me salga movida o cuando por ejemplo voy a hacer vídeo con el 1655 que es un objetivo que no está estabilizado pues activar la estabilización para hacer un vídeo con una calidad mucho mejor que si no usase la estabilización. Después siguiendo con los botones personalizables al lado del visor a la derecha tenemos los dos botones, justo el que está a la derecha del visor es un botón que tengo configurado para activar o desactivar la transmisión directa de imágenes porque para mí es de bastante utilidad usando esta cámara cuando voy a cubrir algún evento o algún acto en el que tenga que estar pasando casi sobre la marcha imágenes o al cliente porque la necesita para el motivo que sea. Es mucho más cómodo tener activado esta opción configurando previamente el móvil, la aplicación con el bluetooth y tal para que las fotos se transmitan. Una vez están haciendo en la cámara se transmitan directamente al móvil. De esto ganamos mucho tiempo de cara al cliente. Cuando te pide una foto no tienes que conectarte al wifi a través de la cámara y pasarte la foto, sino que la foto ya la tienes en el dispositivo y yo creo que muchas veces ganar esos segundos, ese minuto de tiempo extra pues muchas veces nos hace ganar un mini punto de cara al cliente y nos hace también nosotros respirar un poco más tranquilo cuando sabemos que la foto ya la tenemos disponible en el móvil. Después el siguiente botón, justo el que está a la derecha del que os acabo de comentar, simplemente lo tengo para enfocar tanto en la QH1 como en la XT2. Puedo enfocar con ese botón y después directamente apretar el botón de disparo. No me voy a dar ganas de explicar para qué se usa esto, pero bueno, simplemente esto es como disociar, aunque realmente no lo tengo disociado, es como disociar el botón de enfoque del botón de disparo, que yo sé que muchos profesionales lo tienen así, pero que ya si acaso os lo explicaré en otro vídeo. Después el siguiente botón, en la cruceta que tenemos a la distancia del dedo pulgar, el botón superior lo tengo para activar o desactivar la grabación a alta velocidad en Full HD, tanto en la H1 como en la XT2. ¿Por qué? Porque cuando esté grabando en vídeo, independientemente del formato que esté usando para la grabación, yo generalmente suelo grabar en 4K. Para evitar tener que acceder al menú, activar la grabación a alta velocidad a través del menú, directamente con este botón accedo a la grabación a alta velocidad y gano tiempo y no tengo que estar pendiente a ver el menú, qué botón toco. La cuestión es como el botón de transferir imágenes. La cuestión es ganar ese puntito de tiempo para funcionar de una manera mucho más dinámica. Después el siguiente botón, el botón de la derecha, lo tengo configurado para activar o desactivar la detección automática de caras. ¿Por qué? Porque yo generalmente la suelo tener desactivada, pero cuando voy por la calle, cuando estoy haciendo cualquier foto tipo street photography, que se llama ahora, o voy de viaje y quiero hacer una foto donde me llama la atención una persona o alguien viene hacia mí y le quiero fotografiar, pues muchas veces es mucho más seguro activar esta detección de caras que funciona bastante, bastante bien para asegurarte que se va a enfocar esa persona a la que quieres centrar tu atención en el enfoque, que arriesgarte con el punto de enfoque, que no se enfoque esa persona, que se pueda enfocar el fondo y has perdido la foto. Después el siguiente botón, el botón de abajo, lo tengo puesto para cambiar el modo de área de enfoque. Yo siempre suelo fotografiar con el punto de enfoque, un punto más grande o más chico, pero con el punto de enfoque, lo muevo con el joystick, pero hay situaciones en las que, por el motivo que sea, pues me apetece poner en vez del punto de enfoque una zona más amplia o más chica, pero el modo zona de enfoque o el enfoque automático de toda la zona del encuadre. Yo os digo que yo generalmente suelo disparar con el modo enfoque puntual de toda la vida, pero tengo ese acceso ahí rápido porque generalmente ese sí lo suelo trastear bastante más según el tipo de fotografía que esté haciendo. Después el siguiente botón, el botón de la izquierda, lo tengo puesto para el autodisparador a 10 segundos, a 2 segundos y desactivado. Me parece bastante útil tenerlo bastante a mano porque es un botón, es una función que aunque no se use demasiado el autodisparador, pues bueno, prefiero tenerlo ahí a mano que tener que ponerme a rebuscar en el menú. Y después evidentemente el botón Q que sirve para acceder a muchos accesos directos, pero que yo particularmente no lo uso porque yo cuando fotografío quiero poder apretar un botón y acceder a una función concreta de las que yo suelo usar sin necesidad de apartar la cámara de mi cara porque ese microsegundo, esos 2 segundos que tardas en echar un vistacillo para buscar esa función, generalmente la foto que puedes estar esperando ya se ha pasado y ya se ha perdido. Y la otra diferencia, como os digo, está en la X Pro 2 porque no se pueden personalizar de la misma manera todas las cámaras y la configuración es muy similar. La única diferencia es que tengo activado en la parte superior de la cámara el botón FN, lo tengo activado para grabar directamente vídeo. Me parece súper cómodo tener a golpe de pulgar la fotografía y la grabación de vídeo. Y después el resto de botones en la cruceta, el botón derecho, el izquierdo y el inferior son las mismas funciones porque el botón superior pues me permite simplemente acceder al tipo de fotografía en ráfaga a 3 o a 8 fotos por segundo, lo tengo yo configurado, al bracketing, a los filtros, en fin, a configuraciones ya preestablecidas por parte de Fuji. Tengo el botón de la fotometría, lo tengo puesto para activar o desactivar el wifi de la cámara para pasarme fotos al móvil. Y con la Fuji X100F pues la configuración es, como os digo, igual que las cámaras anteriores con la única diferencia, al igual que digo en la X Pro 2, que la flecha en la cruceta, la flecha superior, pues me permite acceder a ese menú en el que yo simplemente lo que uso es cambiar de disparo en ráfaga más alta o ráfaga más baja. Yo lo tengo generalmente a 4 fotos por segundo, me parece que es una velocidad normal para cualquier tipo de acción que pueda suceder en la calle, hasta 8 fotos por segundo, que es el máximo que le tengo puesto en la X100F. El resto de botones iguales, las áreas de enfoque, la detección automática de caras y el disparador. Y después aquí en la 100F, el botoncito este de FN, que en la X Pro 2 os decía que tenía, lo tenía configurado para grabar vídeos por esa comodidad. Aquí, por más que lo he intentado, no he encontrado esa función porque tengo que acceder a través de la flecha en la cruceta, la flecha superior para irme al modo vídeo y lo tengo configurado para acceder a, para activar el wifi para transferirme fotos del móvil a la cámara. Bueno, pues así es como tengo yo configuradas mis cámaras, mi equipo de Fujifilm y espero que os sirva, espero que os haya dado pues alguna idea sobre cómo configurar los botones para acceder rápidamente a ciertas funciones. Podéis decirme en los comentarios o podéis enviarme cualquier sugerencia sobre cómo lo tenéis puesto vosotros, por si me dais alguna idea a mí y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.